Damas y caballeros, como muchos sabrán, ayer fueron las elecciones, la segunda vuelta de las elecciones en Uruguay. Y ha ganado la izquierda populista, liderada por Yamandu Orsi. Un populista de izquierda, muy a la izquierda, que ha prometido que va a venir a cambiar toda la estructura del país. Ya sabemos lo que va a ser, ¿no? Hambre, represión, populismo y más populismo. Cuida de impuestos. Lo típico que hace la izquierda más extrema, ¿no? Pero lo importante no está aquí, sino lo importante es en su vicepresidenta, Carolina Cox. Bueno, esta vicepresidenta es una comunista de extrema izquierda que apoya fielmente a Cuba y a Venezuela. De hecho, les voy a mostrar un video a continuación, ¿no? En el cual ella en el 2018 decía que ni Cuba ni Venezuela eran una dictadura. Vamos a verlo a continuación y después vamos a hablar de qué tiene que ver Edmundo González con todo esto, ¿no? Esta es muy concreta y refiere a qué piensa usted del régimen político venezolano y qué piensa usted del régimen político cubano. La pregunta concreta es, ¿considera que son dictaduras o no? No, considero que cada pueblo tiene su... estoy convencida de la importancia de la autodeterminación de los pueblos y que en la medida en que en Venezuela hay un presidente electo en elecciones libres, Venezuela deberá resolver sus problemas. Bueno, ya lo han escuchado. Esta es la vicepresidenta de Uruguay y las ideas del presidente no están muy lejos de las de ellas. Piensan igualitos, son idénticos, pero algo es la vicepresidenta, ¿no? Entonces, han linchado al Mundo González. Han linchado al Mundo González en X. Vamos a verlo. Voy a compartir pantalla para que vean. No han linchado porque el Mundo González salió felicitando a Bombo y Platillo a un tipo de extrema izquierda con una vicepresidenta que dice que Venezuela no es una dictadura. En serio. En serio. Y sales tú de primero del Mundo González, en serio, a felicitar a esta gente, ¿no? Que apoyan la dictadura de Venezuela, que dicen que no, que Venezuela no es una dictadura, que es una democracia del Mundo González. Hombre, ¿así quieres acabar tú con Nicolás Maduro? ¿Así quieres tú volver el día 10 de enero a Venezuela? ¿En serio? Vamos a leer algunos comentarios que le han hecho aquí al Mundo González porque es que hay que mirarlo porque realmente este tipo no sé de qué va. A ver, a mí me encantaría que volviera, a mí me encantaría que cogiera la presidencia del Mundo González, ¿no? Porque ganó las elecciones y sacara de una vez al dictador populista de extrema izquierda comunista de Nicolás Maduro, ¿no? Pero con esta actitud, ¿tú crees que va a lograr algo este señor del Mundo González? ¿Con esta actitud tan débil de estar felicitando a gente que es un extremista que apoya a Nicolás Maduro? ¿En serio? Hombre, vamos a leer aquí en Twitter en X. Bueno, aquí dice el Mundo González. Felicito al presidente electo, llamando Orsi, por el triunfo en las elecciones presidenciales de Uruguay. El pueblo uruguayo es fiel a los valores democráticos y lo ha demostrado de manera reiterada, en hora buena. ¿Cómo van a ser fiel a los valores democráticos estas entusas de extrema izquierda comunista? ¿En serio? El mundo esperaba algo más detrito. No esto, ¿no? ¿Sabes? Bueno, aquí el primer comentario que, bueno, lo han fulminado, han fulminado el Mundo González. Vamos a leer nada más este porque, bueno, hay un millón y le han dicho de todo. Vamos, de todo. Si quieren poder leerlo, entran al perfil de X de Mundo González porque, bueno, se podrán tirar media noche leyendo porque le han dicho de todo. Le responde este tuitero, que es muy famoso, Eduardo Menoni, ¿no? Dice, felicitando a un presidente de izquierda. Creo que más bien deberías estar pidiendo una reunión con Donald Trump en persona para coordinar junto a Marco Rubio y a Harry Primes la libertad de Venezuela. Muy bien dicho. Y realmente a mí no me ha impresionado tanto, bueno, esto de que feliciste a un presidente de izquierda. Puede que tenga relaciones diplomáticas con un presidente de izquierda, pero con un gobierno que asegura que Nicolás Maduro no es un dictador y que Venezuela no es una dictadura. Ya, eso sí no me lo esperaba. Yo te digo, pues me repito, puedes que tengas un tipo de diplomacia con un gobierno de izquierda. Puede ser, ¿no? Vamos a decirlo así. Puede ser, ¿por qué no? Pero en ese momento, cuando en ese momento ese gobierno de izquierda asegura que Nicolás Maduro no es un dictador y que Venezuela no es una dictadura. Hombre, ¿qué haces tú felicitando a esa gente? En serio, ¿así quieres acabar tú con la dictadura de Nicolás Maduro? En serio, Edmundo González. Para mí ha sido un comentario inadecuado, fuera de contexto, fuera de lugar y que una vez más, mi personalmente, me quita todas las esperanzas de que vuelva a regresar el 10 de enero. Ya lo dije en un video hace unos días que yo no creía para nada que iba a volver el 10 de enero, que está diciendo esto y aquello, pero estoy seguro que no va a volver el 10 de enero. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque y vuelva y pueda, bueno, tener la presidencia de Venezuela porque es el presidente legítimo de Venezuela que ganó las elecciones, el que tuvo los votos y no el ladrón de Nicolás Maduro que le ha robado toda la presidencia, le ha robado las elecciones. No sé, señores, ustedes que me ven, ¿qué creen acerca de esto? Déjenme en los comentarios por favor, porque yo soy bastante insultado, bastante indignado con todo este tema. Gracias por ver, ha sido todo por hoy y nos vemos en un próximo video.